Hola, buenas tardes, Secretaria de Innovación Pública Micaela Sánchez Malcom, Ingeniero Mario Cafiero, Presidente del INAES, yo soy Héctor Carril, Coordinador de este evento. En el día de hoy vamos a dar inicio a una serie de webinars relacionados con el movimiento asociativo y las telecomunicaciones, pero no podemos empezar a hablar del movimiento asociativo, de las cooperativas y de las telecomunicaciones sin recordar las épocas difíciles cuando nuestra querida Antel, Empresa Nacional de Telecomunicaciones, por sus problemas presupuestarios recurrentes, no lograba llegar a muchas de las poblaciones, ahí el pueblo, la gente, se organizaba en cooperativas para brindar el servicio básico telefónico, recordamos a veces las horas que había que esperar para una comunicación de larga distancia, cuando el viento o las nieves cortaban un par de cobre que era lo único que nos conectaba al Sistema Nacional de Telecomunicaciones. A lo largo de los años ha habido muchas luchas, recuerdo algunas en las que tuve la oportunidad de participar, como las luchas por los rebalanceos telefónicos, después de haber vivido el proceso de privatización, que amenazó seriamente también la exclusividad en sus zonas a las cooperativas, batalla que hubo que dar fuertemente, y hoy estamos en una situación de crisis con esta pandemia que nos ataca, que en general muestra algunas debilidades del sistema de comunicaciones, como por ejemplo en los barrios populares, donde estamos con dificultades para la conectividad, y que por suerte desde la Secretaría de Innovación, del ENACOM y la SUB-CETIC, están impulsando planes de servicio universal para resolver esos temas, pero ahí están trabajando fuertemente nuestras cooperativas, en situación también de crisis, porque estamos con las tarifas congeladas, y por el otro lado, sin resolver algunos temas regulatorios pendientes todavía, como los temas de interconexión, el VILAN-KIP, y sobre todo el movimiento cooperativo sigue sufriendo una inequidad que, producto de cómo se desarrollaron las comunicaciones en la Argentina, que es la imposibilidad de brindar uno de los servicios más importantes, que es la movilidad a las telecomunicaciones móviles. Pero bueno, el mundo siguió avanzando, después hubo necesidad de ver pantallas de TV, y aparecieron los videocables, y conjuntamente con las empresas de videocables, aparecieron cooperativas de videocables, y de la misma manera apareció la prestación del servicio de Internet, no solo de las cooperativas telefónicas, sino también de cooperativas eléctricas, y el movimiento de radiodifusión también se hizo presente, a través de mutuales y cooperativas, y ni hablar de la TV digital, mientras hoy todavía no se ha llegado al apagón analógico de la televisión, las grandes televisoras transmiten en analógico, ya tenemos cooperativas, algunas de las cuales van a estar presentes en este webinar, que transmiten con éxito y con calidad la TV digital al aire. De esta manera generamos también desde el movimiento un aporte a la pluralidad de voces, que es una herramienta más que ofrece el movimiento cooperativo de la sociedad. Estamos ahora ante un desafío importante, que es generar o brindar Internet de alta calidad, desplegando fibra al hogar, tarea en la que se están trabajando muchas de nuestras asociadas. Hoy la Argentina tiene más de un millón de conexiones de fibra óptica al hogar, significa que aún falta muchísimo. Nuestra velocidad promedio está en los 38 megabits, aunque deberíamos estar pensando ya en una sociedad que piensa en gigahertz. En menos de 10 años las comunicaciones habrán cambiado radicalmente por la necesidad de permitir un crecimiento exponencial de datos. Este proceso de transformación de las TIC va hacia redes basadas en la nube, definidas por software, va a mostrarnos un montón de tecnologías emergentes, como Internet de las Cosas, inteligencia artificial, el manejo de grandes datos, conocidos como el Big Data, el Machine Learning, Blockchain, y el Camino a Ciudades Inteligentes y Sustentables. Hace muy poco, en Sharnam El Sheikh, en Egipto, en diciembre del año pasado, entre noviembre y diciembre, se celebró la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, de las Naciones Unidas. Ahí se definieron lo que se llamaron IMT 2020, con siglas en inglés que significaban telecomunicaciones, y inalámbricas móviles, para el año 2020, lo que vulgarmente se conoce como 5G. Y ya estamos trabajando en el IMT 2030, o sea, sexta generación. Claro, muchos dirán, acá todavía no logramos desplegar el 4G, no logramos que todas las poblaciones tengan los niveles de cobertura indicados en los pliegos de licitación, y estamos pensando en el 5G, pero la verdad es que las comunicaciones hay que planificarlas, y planificarlas con tiempo. En su momento, algunos podrán decir que hablar de 5G hoy es una locura, yo recuerdo que cuando decíamos de poner satélites en órbita de telecomunicaciones, se nos reían y decían que era algo imposible, y ahí tenemos nuestros Barsat navegando por las posiciones orbitales que Argentina supo defender, inclusive contra los ataques de potencias extranjeras. Entonces, pensando en la planificación del futuro, más que pensar en las comunicaciones, uno piensa en la Argentina que viene, después de esta crisis económica que le damos, y después, sobre todo, de esta pandemia que nos pone todavía en situación más compleja. Y escuchaba al Ministro Pulpa, nuestro Ministro de Desarrollo Productivo, plantear ciertos ejes o verticales o clúster para el desarrollo argentino en los momentos que vienen, y mencionaba los recursos naturales y sus cadenas, la economía en conocimiento, la industria 4.0, la industria de la salud, y también la banca para el desarrollo. Y está claro que poder cumplir con este plan se requiere mejorar nuestra capacidad de transmisión. Esto implica, por decir algo, industria 4.0, conectar miles de máquinas, de robots, y eso se hace con ancho de banda, se hace con puntos de conexión, y para eso requerimos más capacidad de transmisión. Y esto puede hacerse en forma ordenada, si tenemos la chance de contar con un plan nacional de banda ancha, fija y móvil, donde creemos que el movimiento cooperativo puede aportar sustancialmente, con ideas y con trabajo, que permita por un lado federalizar el precio de la banda ancha, que es un problema muy importante en el país, necesitamos tener que la banda ancha valga lo mismo en todos lados, también poder conectar a todas las localidades, y fundamentalmente acceder con acceso de fibra al hogar, pensando, como decíamos, en GigaGer. La combinación banda ancha, fija, móvil, internet de las cosas, inteligencia artificial, nos va a permitir incrementar sensiblemente la productividad de la industria, del agro, de las administraciones nacionales, provinciales y municipales, lo que va a favorecer el desarrollo de ciudades inteligentes, pero también la salud, con la baja latencia de la 5G, va a permitir desarrollar aplicaciones a distancia impensadas hasta ahora, la minería, el agro, la industria petrolera, y en definitiva vamos a favorecer el desarrollo de tecnologías de aplicación local, y esto nos puede dar la chance de generar nuevas startups tecnológicas, combinando el esfuerzo mancomunado de cooperativas, pymes y nuestros investigadores en nuestras universidades, para lo cual ya hay bastante experiencia al respecto en Argentina. En definitiva esto implica pensar los sistemas móviles de quinta generación, no solamente como un upgrade de la telefonía móvil, sino como una herramienta indispensable para el perfil productivo que está planteando el país para la próxima década. Y en ese sentido, el movimiento cooperativo junto a las pymes, la academia, los centros de investigación, como actores complementarios y sinérgicos, deben estar, a nuestro entender, junto al Estado Nacional, planificando este proceso de transformación. Sabemos que hay muchos problemas concretos de hoy, pero no podemos dejar de pensar en la planificación del futuro, porque ahí vamos a conseguir las herramientas indispensables para alcanzar los objetivos del desarrollo sustentable de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. En Naciones Unidas, que entre otras cosas nos ofrece la Unión Internacional de Telecomunicaciones como una herramienta clave, y en este sentido, quiero destacar que el INAES, a través de su presidente Mario Cafiero, ha impulsado la participación de esta institución en la UIT, tarea que se concretó con la gestión y asesoramiento del subsecretario de TIC, Martín Olmo, así que el INAES también hoy es parte de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Por ese motivo, tenemos un saludo específico del secretario general, Jowli Isao, que le voy a pedir a los amigos de prensa del INAES si lo pueden poner al aire. Distinguida Secretaría de Innovación Pública, presidente de INAES, coordinador de Telecomunicaciones de INAES, autoridades de Argentina, señores y señores, estimados amigos, quiero agradecer al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social por invitarme a inaugurar este evento y a darle la bienvenida a la familia de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. También quiero saludar a las autoridades de Argentina, a la Secretaría de Innovación Pública, a la Subsecretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y a la Presidente de Inocom, a quienes aún no he podido conocer personalmente. Si bien la pandemia de COVID-19 nos obliga a mantener la distanciamiento social para protegernos y quitar nuestros seres credos, las tecnologías de la información y la comunicación nos permiten sentirnos cerca de estar conectados. Las tecnologías de la información y la comunicación han demostrado ser un factor fundamental para mantener a la sociedad y a la economía funcionando. A través del teletrabajo, la teleeducación, el comercio electrónico, la logística y, sobre todo, el soporte que las tecnologías de la información y la comunicación prestan al sector de la salud, a la cual la duca da la batalla en el frente contra el virus. Por ello, quisiera felicitar y agradecer a los mayores trabajadores del sector que también están en el frente todos los días para que las personas puedan seguir conectadas, en particular, a las cientos de cooperativas de telecomunicaciones de Argentina que hacen posible que la conectividad llegue a los lugares más aislados. Esta crisis mundial también deja evidencia las enormes descuadades que harán existen entre y dentro de los países. El número de personas que harán no tener acceso a Internet sigue siendo una preocupación de todos los días. son misiones los que no pueden disfrutar de los beneficios antes mencionados y, sobre todo, del acceso a la información tan necesaria en tiempos de pandemia. OIT sabe de la importancia de las cooperativas, las pymes, las startups para el desarrollo socioeconómico de sus países, generando empleo y crecimiento de la industria local. casi toda nuestra actividad en la OIT se ha vuelto virtual. Las reuniones de trabajo, los webinars y otros eventos se han adaptado a las necesidades de nuestros miembros para poder dar respuesta a los desafíos actuales. OIT Telecom World y su plataforma destinada a apoyar a las PMS donde las cooperativas también tienen en lugar para participar y relacionarse estaré organizando actividades online para seguir trabajando juntos hasta que podamos encontrarnos nuevamente en el próximo evento en Vietnam. Por eso, los quiero invitar a participar de nuestras actividades en temas como 5G, Internet de las Cusas, ciudades inteligentes, inclusión financiera, iniciativas como XIHA para conectar escuelas. Poco creo pueden ayudar a reducir la brecha digital de las maneras de las cooperativas. El papel de Estado es también fundamental a la hora de actuar permanentes nacionales que fomentan la inversión en infraestructura, florezcan la innovación en la industria local, promover el display de pandas anchas y la creación de ciudades inteligentes, analizan nuevos modelos de negocios de Ecuador para el desarrollo sostenible del país. Argentina es un socio estratégico en la promoción de las actividades de la UIT entre las pymes, las universidades y en la región américa. Espero que INAES con sus más de 600 cooperativas de telecomunicaciones sea también nuestro sucio estratégico. En UIT estamos para apoyar estas iniciativas convencidos que la colaboración y el cooperativismo son fundamentales para entre todos lograr el objetivo de conectar al mundo. Les deseo éxito en esta serie de webinars que inicia hoy y espero poder verlos personalmente en un futuro cercano. Muchas gracias. Buenas tardes a todos a todas los que nos están acompañando desde YouTube pero particularmente también al coordinador Héctor Carril que me acaba de ceder la palabra y al presidente del INAES que nos acompaña también. Un saludo a Mario Cafiero. Un poco contarles cuáles son las iniciativas que estamos impulsando desde la Secretaría de Innovación Pública perteneciente a la Jefatura de Gabinete de Ministros de Presidencia de la Nación en el marco de lo que bien anticipaba Héctor referido a el estadio de las telecomunicaciones en el país la proyección de lo que nosotros creemos que tenemos que encarar y que de hecho estamos encarando de cara a la planificación para los próximos años y también a medianos y a plazos más cortos pero fundamentalmente darle un marco narrativo de políticas y de concepción que nosotros tenemos en torno a lo que consideramos un derecho fundamental que es el derecho a estar conectados y a tener internet de calidad y conexión móvil de calidad en los diferentes puntos del país en toda su extensión territorial básicamente un poco lo anticipaba Héctor hace unos minutos estamos en un contexto donde se da un proceso de convergencia muy acelerado muy rápido que implica la disminución de tiempos y espacios en torno al desarrollo de las tecnologías y el impacto que estas tecnologías tienen en las diferentes esferas que conforman la vida el accionar de los estados y el accionar de las sociedades un poco también lo anticipaba Héctor estamos en un en un contexto en el cual se está empezando a hablar con más frecuencia de la ciudad de las conexiones de la quinta generación de conexiones móviles más bien conocida como 5G pero también se está hablando mucho del concepto de ciudades inteligentes o smart cities de hecho desde la Secretaría de Innovación Pública hoy participamos y terminamos de constituir un acta de la Asamblea Ministerial de G20 en el cual efectivamente se está hablando del acceso a la conectividad se está hablando de los conceptos de smart city pero donde nosotros desde Argentina impulsamos algo y acompaña también la gestión al interior de la Secretaría que tiene que ver con el desarrollo centrado en los ciudadanos y las ciudadanas básicamente para apropiarnos de estos conceptos apropiarnos de estas políticas apropiarnos de estas innovaciones que son necesarias en términos sociales en términos educativos en términos productivos pero siempre haciéndolo desde una perspectiva garantista desde una perspectiva donde es el Estado un igualador social y donde efectivamente nosotros estamos ejerciendo el gobierno desde el 10 de diciembre para la ampliación de derechos esto se pudo ratificar hoy en el marco del G20 me parecía importante comunicárselos en breve se va a estar emitiendo el acta correspondiente dentro de los principales objetivos que se planteó la Jefatura de Gabinete y en este caso la Secretaría de Innovación Pública de cara a la conectividad tiene que ver justamente con la ampliación de derechos que permitan favorecer fomentar e incrementar el desarrollo en las diferentes localidades que conforman el territorio argentino básicamente hoy tenemos un acceso que también lo comentaba Hugo hace un rato bastante extendido a la telefonía celular a la telefonía móvil y a la conectividad móvil pero que básicamente se concentra en algunas áreas urbanas y que lo que hace es dejar por fuera a las pequeñas localidades y a zonas importantes como son para nosotros los corredores productivos y los corredores viales en línea con esas grandes necesidades que tenemos en complemento obviamente con la conectividad de los institutos educativos de las escuelas de los centros de salud y demás instituciones sociales es que nosotros hemos encarado una serie de decisiones que ahora voy a empezar a compartir con ustedes que ya se fueron anticipando toda esta labor me parece importante decirlo se encara efectivamente desde la Secretaría de Innovación desde la Subsecretaría TIC que está a cargo de Martín Olmos pero también se hace una fuerte consonancia y un trabajo conjunto con el Ente Nacional de Comunicaciones y con la empresa ARSAT con quienes efectivamente venimos trabajando desde el inicio de la gestión e incluso hemos desarrollado encuentros en el marco de ARSAT con las federaciones cooperativas argentinas en pos de también establecer que en el escenario de acción nosotros consideramos que es fundamental la articulación entre la empresa ARSAT entre las cooperativas entre las APM entre los gobiernos provinciales y municipales y obviamente el rol fundamental que ejerce el Estado Nacional en esa línea consideramos que el movimiento asociativo es fundamental no sólo en el accionar sino también en la planificación previa en este proceso de incremento transformación y acceso a las tecnologías de la información y la comunicación nosotros si no me recuerdo mal sobre finales de enero tuvimos un encuentro en ARSAT donde efectivamente participó la Federación de Cooperativas Telefónicas de la zona sur y la Federación de Cooperativas de Telecomunicaciones Argentinas tanto Fico Sur como Fico Hotel formaron parte de una mesa de diálogo en la cual nosotros establecimos los principales lineamientos de cara al accionar del ejecutivo y lo rescato y lo remarco porque me parece que esa articulación es fundamental y que además el rol del asociativismo y el rol de las cooperativas tiene que ser puesto en la primera plana del desarrollo productivo de un país tenemos datos que ustedes más que nadie conocen brindados por la Alianza Cooperativa Internacional donde dentro de las 300 cooperativas más importantes del mundo hay 5 que son argentinas las empresas cooperativas el desarrollo cooperativo tiene un peso específico y es un y es un elemento vital en la reactivación económica en la motorización de productos en la motorización de servicios y eso obviamente no deja acento a las telecomunicaciones básicamente dentro de los principales proyectos que nosotros estamos encarando desde la Secretaría de Innovación en términos de conectividad y telecomunicaciones retomo algo que también planteaba recién el compañero Héctor que tiene que ver con la soberanía satelital durante la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner se impulsó la construcción el armado y el desarrollo del plan satelital que está en el marco de ARSAT que está constituido inicialmente por tres satélites geoestacionarios el ARSAT 1 y el ARSAT 2 efectivamente están en funcionamiento tienen una seguramente lo va a desarrollar el presidente ARSAT Pablo Donietti en los próximos encuentros de este de este webinar tienen una muy buena utilización de sus servicios y de sus productos con una ocupación casi completa de los servicios que ellos prestan pero restaba el desarrollo del tercer satélite que durante los últimos cuatro años fue un proyecto que fue suspendido que no se reactivó con los perjuicios económicos que esto supone en la defensa de las posiciones orbitales y en los compromisos que nosotros como Estado ya habíamos asumido pero que también por decisión del presidente Alberto Fernández y el jefe de gabinete Santiago Cafiero fue una de las primeras medidas que nosotros retomamos al inicio de la gestión muy impulsada y defendida también por Pablo Donietti que tiene que ver con la construcción y el desarrollo del tercer satélite que completa la flota de ARSAT que es el ARSAT 1 segunda generación cuyo Kikof efectivamente realizamos en febrero de este año y sobre el cual se está avanzando con un fuerte apoyo y financiamiento internacional en una articulación importante también con la Secretaría de Asuntos Estratégicos dependiente de Presidencia de la Nación este tercer satélite de la flota de los ARSAT va a estar específicamente apuntado a brindar conectividad a los hogares cosa que conectividad de banda ancha a los hogares hogares que de otra manera no pueden acceder a una conectividad de calidad estamos pensando en una conexión a más de 170.000 hogares que son fundamentalmente hogares rurales con el impacto que eso tiene en el desarrollo productivo de cada una de las zonas de las cuales estamos hablando y estamos incluyendo en esta política satelital de conectividad pero no solamente eso sino que también en complemento con ENACOM con ARSAT y con financiamiento previsto por la Secretaría de Innovación o gestionado en realidad por la Secretaría de Innovación Pública se está trabajando en el completado de la segunda etapa de la red federal de fibra óptica en la actualización tecnológica de todas las placas que conforman lo más de 30.000 kilómetros de tendido de fibra que hoy por hoy tenemos pero además estamos desarrollando y posiblemente podamos dar más especificaciones con ARSAT en los próximos días un plan que incorpora una tercera etapa a la red federal de fibra óptica que es la RECEFO 3 que está efectivamente destinada a ampliar la conectividad en 258 localidades de menos de 10.000 habitantes que obviamente son aquellas localidades que per se no son rentables o atractivas para los mercados privados pero que sí son fundamentales para extender la conectividad en todo el país y en ese marco me detengo un segundo acá en lo que tiene que ver con la conectividad de la RECEFO y el tendido de fibra óptica porque es fundamental vital y absolutamente necesaria la articulación con las cooperativas y con las APM de cada una de las provincias y de las localidades en función de que hay un despliegue que sí se ejerce y se realiza del Estado Nacional que tiene que ver con los grandes corredores de fibra óptica pero porque después la articulación el tendido de última milla la vinculación con cada uno de los hogares de los argentinos y las argentinas es algo que queda en manos de las cooperativas que son quienes efectivamente trabajan cotidianamente para brindar conectividad en los hogares de todo el país con lo cual eso lo quería lo quería enfatizar en complemento con esto también lo anunció la NACOM y calculo que el presidente Claudio Ambrosini y Gonzalo Quilodran que forman parte de estos seminarios también lo van a contar con mayor profundidad se lanzó un plan de conectividad para barris populares enmarcado en el registro RENAVAP que lo que busca también es incluso en zonas que son más densamente pero pobladas donde todos tenemos acceso a mayores niveles de conectividad se da una desigualdad importante que restringe el acceso a la conectividad a personas de bajos recursos que viven en barris populares en villas de emergencia entonces consideramos también que esa es otra línea de trabajo que tenemos que impulsar y que tenemos que garantizar para seguir trabajando en el restablecimiento de derechos inigualadores sociales en línea con esto fuertemente desde la subsecretaría encabezada por Martín Olmos y en complemento también con NACOM se está trabajando en lo que es un plan plurianual de espectro este reordenamiento de frecuencias esta revisión de las atribuciones de espectro lo que permiten básicamente es generar una base de previsibilidad y de planificación que son fundamentales tanto para el desarrollo de las inversiones del Estado como para el desarrollo de las inversiones y los trabajos que van a encarar todas las cooperativas que están vinculadas a este universo y en línea con esto que no tiene tanto impacto con las cooperativas pero sí y sí se generan en algunos lugares del país nosotros estamos impulsando también a través de los SAT y con apoyo de NACOM lo que es toda la actualización de la televisión digital en Argentina Héctor recién también comentaba que pasa con la televisión analógica que pasa con la televisión digital pero básicamente si nosotros queremos garantizar un acceso a la televisión digital de calidad tenemos que tener que tener en cuenta que hubo un desguase importante en términos de las infraestructuras y de las estaciones de la televisión digital los últimos cuatro años donde se ha generado un perjuicio importante de toda esa infraestructura que estamos restableciendo que estamos revisando y sobre la cual estamos invirtiendo alrededor de 4.3 millones de dólares porque el 80% de la plataforma de video de la TDA se encuentra obsoleta generando inconvenientes para brindar un servicio de calidad en un territorio tan vasto como es el argentino todas estas líneas de trabajo que estamos presentando brevemente acá tienen que ver con la consideración y con el concepto de que la conectividad nosotros la pensamos de cara al desarrollo tomando algún dato más económico más macroeconómico el índice de conectividad global que es un índice privado mide que aproximadamente aquellos países que realizan inversiones constantes y continuas de conectividad tienen impactos positivos en su producto bruto interno que puede llegar al 1% del PIB o PBI de acuerdo como lo conceptualicemos estamos hablando de montos que rondan los 3.500 millones de dólares en términos del impacto productivo que tiene tener una política de conectividad sostenida en el tiempo y que no se generen saltos esporádicos en función de las decisiones de los gobiernos que como bien sabemos no siempre son en continuidad nos habían pedido también que comentáramos un poco aquellas medidas que se tomaron con una fuerte articulación lo anticipaba también Héctor con las cooperativas con las empresas de telecomunicaciones desde el ENACOM en cuanto a garantizar digamos la conectividad en un contexto de pandemia donde se incrementaron los niveles de demanda de conectividad donde se está prestando un servicio estable sin mayores inconvenientes y donde además han llegado acuerdos de cara a mantener los servicios a no realizar cortes a sostener la conectividad en personas que tal vez tienen mayores dificultades del pago con el esfuerzo que se implica fundamentalmente por parte de las cooperativas y donde además han alcanzado acuerdos para garantizar la gratuidad del acceso a determinados contenidos fundamentales vinculados a la pandemia a la educación o al acceso también a plataformas de consulta como por ejemplo la gestión de los certificados de circulación o la descarga de la aplicación cuidar también hemos impulsado en conjunto con los organismos los cuales vengo hablando básicamente todos estos desafíos en los que nosotros estamos trabajando y que estamos desarrollando y que estamos avanzando en diferentes líneas constituyen una apuesta en valor de generar instancias de igualación de derechos y las cooperativas son en este escenario actores fundamentales así como también las pequeñas empresas de telecomunicaciones en función de poder generar mayores niveles de conectividad en todo el país para todos y todos los ciudadanos argentinos y en línea con esto consideramos que el rol del Estado es fundamental que tiene que ser un Estado activo que tiene que empezar por los que menos tienen para poder llegar a todos y que efectivamente es un Estado que en ese rol puede garantizar un desarrollo productivo de los más chicos de los medianos y de los grandes para que todos los ciudadanos argentinos puedan efectivamente desarrollarse en las zonas donde crecen o donde deciden hacerlo sin necesidad de tener que trasladarse obligatoriamente a grandes centros cubanos y este es como el principal junto que nos garantiza un país con mayor impronta federal y eso es la decisión también del Presidente de la Nación del Jefe de Gabinete y en esas líneas que estamos trabajando junto con los diferentes organismos de los cuales hablábamos recién el hecho de que el INAES sea parte de la UIT no es un logro del INAES solamente es un logro del sector el sector del cooperativismo en las telecomunicaciones es un es un actor importante y eso es lo que reconoce la UIT al incorporar al INAES es decir el sistema argentino tiene en el sector de la economía social el sistema de las telecomunicaciones en Argentina tiene al sector de la economía social como uno como dijo Micaela como uno de sus actores importantes y esto es fundamental hoy ponemos en marcha este webinar el nuevo neologismo que tenemos que aprender vieron como las tecnologías a veces están pero hace falta los cambios como los que produjo esta pandemia para que todos andemos ya perfectamente interconectados intercomunicados y de zoom en zoom y de webinar en webinar bueno esta es la realidad el hombre y la mujer somos animalitos de costumbre este webinar va a tener ocho episodios como las miniseries esta es la miniserie de Linaes y la economía social y las telecomunicaciones y este primer episodio es sobre el rol del Estado y de las cooperativas me voy a referir a él muy brevemente pero quiero comentarles porque creo que es importante entender la la variedad de temas que va a tocar este seminario después vamos a abordar el tema de la democratización de las telecomunicaciones o sea cómo reducimos esa brecha digital hay muchas brechas en Argentina la pobreza el acceso el acceso a bienes de calidad el acceso a alimentos de calidad y también el acceso a la tecnología y de eso se trata porque la democracia no es solamente formal y representativa sino debe ser real es decir debe ser garantizarle los derechos de igualdad a todos los ciudadanos después bueno va a venir un tema de algo de interés ¿no? qué pasa con la 5G y a partir de allí cómo puede la Argentina encarar toda esa transformación emergente que va a traer la cuestión del Internet de las cosas de la inteligencia artificial y de blockchain entre otras cosas ¿no? y todo eso va a cambiar el mundo va a cambiar nuestro mundo ¿no? ya solo pensar en blockchain solo pensar que Internet se puede transformar no solamente enviarnos copia de información sino certificar entre nosotros transacciones certificaciones bueno todo eso va a cambiar la industria bancaria va a cambiar muchas cuestiones ¿no? ni hablar del Internet de las cosas y ni hablar del impacto que va a tener en la industria en lo que dijo Micaela también el tema de las ciudades inteligentes ¿no? es un tema la pandemia creo que nos va a traer de vuelta esa economía sustantiva el debate a la economía sustantiva uno a veces ve el debate económico con no sé una estrechez de mira ¿no? porque la macroeconomía y los equilibrios macroeconómicos son el resultado de otro conjunto de acciones del hombre y de la mujer y de los sectores y de los intereses y de los jugadores y entonces uno piensa en que esa idea que todos tenemos de un desarrollo sustentable con equidad ¿no? como dice nuestro presidente Alberto Fernández ¿no? nuestro gobierno es el busca tiene como objetivo la igualdad social o la equidad social por el camino a la solidaridad ¿no? este pero esta idea ¿no? de que el desarrollo viene de abajo viene desde la economía local viene desde cada municipio viene de a ver cómo mejoramos ese ese entramado ese ¿cómo es? ese entorno ese ambiente ese ecosistema no me salía la palabra ese ecosistema productivo que está focalizado o que está radicado su base ¿no? es el territorio su base así como esta pandemia nos demostró que la base de la economía es la vida sin vida no hay economía la pandemia también nos demuestra que la base de la economía es el territorio es la economía local es la ciudad a la cual tenemos que darle una proyección totalmente distinta bueno el seminario seguirá con cómo generamos sinergias y alianzas para conectar a todo el país el rol de la mujer importantísimo que lo ya hemos puesto esto en el en el debate el tema de la importancia de los medios audiovisuales y las cooperativas y las mutuales con su enorme incidencia federal y esa capilaridad en todo el territorio y todo eso cómo lo podemos potenciar ¿no? cómo del sector de la economía social ayudamos a una gran red a una gran estructura de comunicación que muchas veces es perversa porque el portenismo nos atrapa en lo audiovisual ¿no? me acuerdo yo una vez fui a dar una charla a La Rioja a la cordillera a un polito que había una feria de libro y me levanté a la mañana después de dar la charla y estaba la tele y en un polito a la cordillera y estaban hablando que estaba paralizada la línea D de subterráneos fíjense ¿no? qué importancia puede tener la línea D de subterráneos en nuestros pueblitos del interior necesitamos una comunicación federal necesitamos que haya una comunicación donde estén expresados todos todas las problemáticas de nuestra Argentina profunda hay un tema muy importante que viene después que es ese triángulo de sábato y cómo incorporamos a las universidades en el desarrollo tecnológico ahí les quiero contar que muchas veces no es una cuestión de hardware ni una cuestión de software sino una cuestión de hardware o sea cómo nos organizamos más que los fierros que tenemos y los sistemas que tenemos para hacer correr esos fierros y en lo que hace al hardware es que tenemos que buscar nuevas formas de asociarnos nuevas formas de cooperativas les cuento esto porque estamos avanzando con algunas universidades en cooperativas cooperativas de desarrollo local con no sólo el sector de la producción de la industria sino también la universidad y estas cooperativas de actores múltiples que son nuevas formas organizativas de generar esta cooperación esta cooperación cooperar operar al mismo tiempo entender que que es posible en una institución como una cooperativa ya no que haya un solo una sola categoría de socios ¿no? usuarios de servicio eléctrico trabajadores cooperativas sino que puede haber múltiples actores con intereses distintos y ahí viene la gran el gran desafío ¿cómo conciliar esos intereses distintos para generar digamos una organización en esa cadena de valor en la que nos queremos insertar o sea los desafíos no son solamente tecnológicos sino son organizativos y fundamentalmente de valores porque nuestra organización se basa en el valor de la solidaridad bueno y por último esto ¿no? los desafíos el último episodio de esta miniserie es el desafío de la economía social frente a la revolución industrial bueno estamos inmersos en una revolución industrial que no empezó hace 200 años tenemos una visión muy eurocéntrica el mundo tuvo otros centros tecnológicos ¿no? caso China y otras culturas milenarias ¿no? y todo eso forma parte de nuestro mundo y tenemos que entender la revolución industrial tecnológica científica comprenderla pero también no caer en lo que nuestro Papa Francisco dice no caer en esa suerte de la promesa del paradigma tecnológico ¿cuál es la promesa del paradigma tecnológico? que con la tecnología vamos a arreglar todos los problemas del ser humano y eso no es así porque sabemos que más tecnología a veces es más desigualdad y a veces sabemos que la lucha por apropiarse de ese conocimiento y de esa tecnología y el hecho de apropiarse de esa tecnología genera gigantescas asimetrías yo no me enojo pero no no nos equivoquemos ¿no? Amazon las economías de plataforma y todo esto que surge con una fuerza que no es producto de la como es del emprendedurismo empresarial solamente hay una estructura del capital que se concentró y que se va concentrando más y esa es una lógica perversa y que nos va a generar más desequilibrios o sea la tecnología por sí sola no es una solución por eso es que y ahí voy al punto de lo de hoy el Estado y la economía social son los dos grandes aliados los dos grandes jugadores que pueden digamos encastrar o insertar de una manera mucho más armónica a esta dinámica del capital y del capital inmerso en esa revolución científica tecnológica por eso nosotros hablamos de los tres motores de la economía o de las tres locomotoras de la economía el Estado el capital porque eso no lo vamos a poder desconocer la revolución tecnológica que ese capital se quiere apropiar y la economía social con una forma absolutamente distinta porque la nuestra no es la organización del capital sino es la organización de las personas democráticamente con organizaciones democráticamente gobernadas las que podemos generar un mayor equilibrio de todo este desafío que tenemos por delante bueno agradecerles creo que nosotros no hacemos más que ponernos a la altura del protagonismo de la dinámica y de la energía que tiene el sector de las cooperativas y las mutuales en todo el fenómeno de las telecomunicaciones de las TIC y y queremos impulsarlo y queremos darle todo el impulso la verdad que tener aquí a Micaela nos da esta idea de que el INAES lo que tiene que hacer es ser el puente con otras agencias de gobierno con otros ministerios y y ser quien vincule ¿no? a todo el sector de la economía social con el Estado y no solo facilitar los puentes sino tejer esas alianzas tan importantes para la sociedad que queremos bueno muchas gracias bueno muchísimas gracias Mario por por tu intervención hay una serie de preguntas por empezar hay varias organizaciones que tienen interés en participar en el debate sobre la actualización de la TDA le vamos a hacer llegar Micaela le vamos a hacer llegar estas organizaciones pero hay una pregunta específica que viene de Resistencia hay dos para ti que voy a realizar este de la Municipalidad de Resistencia Chaco piden si podés explicar un poquito más algo sobre conectividad en barrios vulnerables bueno se lanzó se aprobó en realidad el último directorio de NACOM un fondo de inversión para fomentar la conectividad en barrios populares estamos hablando si yo no recuerdo mal de 600 millones de pesos una primera distancia ahora podemos repasar un poco más los números que van a estar destinados efectivamente a la conectividad en barrios populares esto se va a reglamentar a través de programas que establece el NACOM el NACOM hizo un esfuerzo muy grande en la modificación de todo su reglamento porque efectivamente todo lo que tenía que ver con el fomento de la conectividad establecido a través del fondo de servicios universal que es el fondo que administra el NACOM estaba destinado y estaba limitado en función de la cantidad de habitantes a los cuales se podía destinar el fondo tenía un tope muy bajo con lo cual todos los barrios populares con la densidad demográfica que tienen efectivamente no ingresaban a la posibilidad de acceder a los financiamientos a los programas del NACOM esto se modificó y efectivamente yo entiendo que Claudio Ambrosini que forma parte de estos seminarios y de estos encuentros va a establecer lineamientos un poquito más específicos que se están empezando a implementar y a reglamentar es un total de me corrijo no son 600 son mil millones de pesos que van a estar destinados a la conectividad en barrios populares que está trabajando fuertemente todo el área de Alfomeca está trabajando para Urquiza está trabajando Natalia Vinelli y nosotros estamos empezando a avanzar con esta coordinación y con la planificación federal de este fondo que se va a destinar a la conectividad de barrios populares actualmente están trabajando desde el NACOM en el armado de la convocatoria así que posiblemente también en el sitio de NACOM vayan a encontrar mayor información al respecto una vez que esto se finalice ya está el documento prácticamente cerrado gracias aprovecho para pasar el chivo lunes 27 a las 3 en el segundo webinar vamos a contar con la presidencia del NACOM con el presidente del NACOM Claudio Ambrosini y uno de los temas precisamente está relacionado con la pregunta que nos acaban de hacer Mario hay una novedad este año porque el INAES está formando parte de un ministerio distinto que funcionó siempre acá preguntan si nos puede dar una visión al respecto efectivamente el presidente Alberto Fernández dispuso que el INAES pasara del Ministerio de Desarrollo Social al Ministerio de Desarrollo Productivo es toda una definición si se quiere desde el punto de vista futbolístico podríamos decir que el INAES estaba jugando en la defensa en la contención en ver como desde el cooperativismo sosteníamos algunas cuestiones de emergencia laboral de trabajo pero el cooperativismo tiene una realidad importantísima en un montón de áreas de la economía real lo que es la producción toda la cadena agroalimentaria con sus cooperativas agropecuarias y agroindustriales toda la la presencia en cooperativas de seguro en las mutuales de de salud en las mutuales de ayuda económica bueno o sea cuando donde vos donde usted no mire hay presencia de la economía social en la economía real no hay una estadística de cuánto es la participación del PBI pero se habla de un 8 al 10% del PBI entonces de jugar en la defensa creo que el presidente Alberto quiere jugar un poco del medio campo para adelante sobre todo en esta Argentina que va a necesitar una locomotora adicional que es esta la de la economía social así que nosotros desde este año estamos en el Ministerio de Desarrollo Productivo con Matías Culfas como ministro y hay insertos en el en el mundo de de la economía real por cierto es toda una una novedad una transformación nos estamos acostumbrando pero verdaderamente nos pone en un lugar importante por supuesto mantenemos con desarrollo social la mejor de las de las relaciones porque también nuestra nuestra nuestro espectro toca desde ACA que es la décima exportadora de cereales de Argentina las las cooperativas agrarias hasta la naciente cooperativa de trabajo que esforzadamente veinte o diez este trabajador y trabajadores de un barrio constituyeron recién está claro son un estadio casi pre cooperativo a una cooperativa de alcance mundial fecovita por ejemplo es el séptimo productor de vinos del mundo es Argentina es Mendocina y es cooperativa es cooperativa de cooperativas son veintisiete bodegas que comprenden a más de mil y pico de productores entonces todo ese espectro conforma la economía social hemos firmado un convenio con el ministerio de desarrollo social porque nuestro rol también es de seguir apoyando a el cooperativismo y el mutualismo en situaciones complicadas ¿no es cierto? por ejemplo estamos trabajando mucho en la formación de cooperativas para liberados cooperativas de trabajo para liberados una zona complicada de nuestra sociedad olvidada excluida porque la persona que fue condenada después no encuentra trabajo y nosotros pensamos que el cooperativismo ahí también tiene que estar digo esto para marcar la diversidad pero dentro de la diversidad hoy el presidente Alberto quiere que potenciemos este perfil productivo de la economía social si hay dos relacionadas con el tema de fibra óptica la primera es cómo se llama el programa para extender la fibra óptica a pueblos con menos de 10.000 habitantes la segunda es si tomamos un mapa del automóvil club argentino podemos ver todas las rutas nacionales provinciales caminos alternativos donde circulan los vehículos es posible que Argentina pueda contar con un mapa donde figure toda la fibra óptica tendida en el país pública y privada donde transitan los datos sería tal vez importante para poder planificar el futuro arranco por el final nosotros estamos trabajando un proyecto que básicamente lo que hace es mostrar en términos federales diferentes capas de conectividad desde 2G 3G 4G y tendido de fibra para consolidar en un mapa federal como hablaba no del automóvil club argentino pero es el de las telecomunicaciones en Argentina podría llegar a ser un estado de situación y también desde el ENACOM se trabaja importantemente en ese recabando esa información si la tenemos mucho más claro con respecto al tendido de fibra de ARSAT y sus casi 34.000 kilómetros de fibra pero posiblemente haga falta una incorporación de información del privado que no siempre se actualiza con las declaraciones juradas tal como debieran hacer pero está el ENACOM detrás de eso y esperamos en un futuro no muy lejano poder tener más consolidada esa información porque efectivamente no sé quién lo consultó o si fueron varias personas quienes lo consultaron pero la planificación y un conocimiento certero del estado de situación en el que estamos ayuda al ordenamiento de las inversiones y también al reordenamiento de las prioridades en función de la conectividad respecto de la primera pregunta que estaban consultando cuál era el nombre del plan nosotros estamos desarrollando y estamos terminando de formular un plan que anticipamos al presidente de la región y que también venimos trabajando cotidianamente con el jefe de gabinete con lo cual posiblemente en los próximos días tengamos anuncios un poco más alcisonantes pero salvo en lo que estamos trabajando y que tiene que ver no solamente con el completado de la segunda etapa de la refefo que tiene que ver no solamente con la actualización de las placas que es algo que tenemos pendiente porque claramente están soportando niveles de conectividad mucho más altos que lo que requerían en determinadas zonas y determinados usos previo a la pandemia sino que además implica esta tensión de la cual hablábamos en el inicio del seminario Muchísimas gracias la verdad que agradezco la presencia de ustedes en el panel a Mario por darnos la oportunidad a la comisión de TIC organizadora de este evento desde el INAE de poder convocar a tantos factores en esta ocho serie de webinar que hemos preparado estamos a disposición y lo han manifestado en todas las reuniones de la comisión de TIC todas las federaciones cooperativas cámaras que están ligadas al asociativismo a poner el hombro para poder trabajar junto a la planificación con las áreas de telecomunicaciones del país representadas hoy con tu presencia con el objetivo de precisamente lograr los objetivos de desarrollo sustentable y fundamentalmente poder colaborar en este plan estratégico del Ministerio de la Producción en esos clústeres o nuevas verticales de desarrollo productivo desde la óptica o desde el lugar que le toca a las telecomunicaciones Mario por favor si vos tenés algún comentario más y te agradeceríamos si podés dar inaugurada entonces la serie de estos webinars Creo que nosotros tenemos que reflexionar de la importancia que tiene el asociativismo como concepto amplio que incluye al cooperativismo y al neutralismo y que incluye a otras formas asociativas Cabase por ejemplo es una forma asociativa aunque no sea una cooperativa pero es a través del asociativismo es que se pudo armar internet en la Argentina y qué importante que sea así y entonces entender esto los clusters las cadenas de valor son conceptos que a veces van de la mano de un gran capital que los ordena ¿no? esas son las multinacionales ¿no? integran toda la cadena de valor por el enorme peso del capital que disponen y la Argentina tiene que usar otro capital porque ese no lo tiene o lo perdió bueno eso sería cuestión de otra charla y nuestro capital son las personas nuestros técnicos nuestros profesionales nuestros científicos nuestras expresiones organizativas solidarias y estos clusters estas cadenas de valor las tenemos que pensar en código o en lógica asociativa también y entonces si la pensamos en lógica asociativa ya esa falta de alguien que venga y resuelva todo más bien se transforma en un mérito que es poder coordinar entre nosotros entre esos actores distintos de esa cadena objetivos de desarrollo objetivos de mejoras de nuestra infraestructura objetivos de quedarnos en el digamos moírnos del ritmo de los adelantos científicos y tecnológicos y su aplicación en la vida diaria de todas las personas así que bueno para mí es un honor poder ser parte de este panel de inauguración y te agradezco enormemente Micaela que hayas estado hoy con nosotros y que estamos trabajando juntos hace rato todavía no nos pudimos ver creo que hace cuatro meses que intentábamos vernos y no pudimos pero bueno se dio así y lo lindo que estamos trabajando juntos y por un mismo objetivo muchas gracias bueno les agradecemos a todos y los esperamos el próximo lunes a las 15 horas con otra nueva serie de esta con otro nuevo webinar de esta serie de ocho que hemos planificado para ustedes buenas tardes y gracias Micaela gracias Mario buenas tardes a todos y a todas gracias 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 gracias